¿Qué tal? Buenas noches. Vamos de inmediato con lo que está ocurriendo en México, donde policías y militares se vienen enfrentando desde hace varios días con los miembros del temible Cártel del Noreste por el control de Coahuila. Vamos a verlo en la primera nota. Es la carretera federal número dos que une a Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas. Una vía que usted no debe transitar porque corre el riesgo de quedar en fuego cruzado. Ahí vienen, ahí mero, ahí mero, ahí mero. Las intensas balas iras son grabadas por los mismos policías de Coahuila. Desde el fin de semana enfrentan las poderosas artillerías del crimen organizado que opera en la zona fronteriza del noreste. Son horas y días con los nervios a flor de piel. Cerca que montaron los estatales y al que se han sumado la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ya causó bajas. Este miércoles en Saltillo se rindieron honores póstumos al oficial Hugo Javier Moreno y justo ahí se informó otra baja. Lamentablemente otro elemento de la policía civil perdió la vida y cuatro más resultaron heridos. En el combate también participan policías de Tamaulipas y Nuevo León. Por la tarde de este mismo miércoles la fuerza civil neolonesa fue atacada por delincuentes a bordo de tres camionetas. El vehículo tenía blindaje del que llaman artesanal y hallaron restos humanos. La tensión y la violencia permanecen en carreteras fronterizas que unen la frontera de la región noreste. Irene Zapata, Fuerza Informativa Azteca.